Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía con Mónica Jaramillo y Juan Diego Alvira. Buenas tardes, gracias por preferirnos porque usted necesita estar bien informado. La reanimación de un hombre que estuvo sin signos vitales durante 45 minutos sigue en el centro de atención de nuestra agenda informativa. No solo los médicos, sino que la familia y los amigos de Javier Banegas tampoco pueden creer cómo este hombre sobrevivió a una herida casi mortal. Hoy descubrimos qué fue lo que le pasó y es que todo empezó por una pelea de faldas. Pues bien, sus compañeros en las afueras de la central mayorista ya hasta le tienen una canción para celebrar lo que algunos consideran un milagro. Vamos en vivo con Julián Ríos, que está siguiendo el caso. Julián, buenas tardes. Vanessa, muy buenas tardes. Pues yo me encuentro aquí en Corabastos, a las afueras, en un sitio que le llaman La Playita. Aquí el pasado domingo hacia las seis de la mañana ocurrieron los hechos. Aquí Javier Banegas recibió una apuñalada cuando él se encontraba aquí vendiendo cachivaches y ropa de segunda en este sector que usualmente y habitualmente aquí todas las personas salen a vender en este sector algunos elementos de segunda. Él se encontraba con su esposa y al parecer por un hecho de intolerancia y dentro de una riña que se presentó con otra mujer recibió la apuñalada. Pues aquí ya le tienen un recibimiento, lo están esperando cuando pueda volver a trabajar. Incluso varias personas le han compuesto una canción. En el sector de Corabastos, en el sitio llamado La Playita, donde Javier Banegas vendía cachivaches y ropa de segunda, la noticia de su regreso a la vida se vende como pan caliente. A este lugar llegó Isolín, a la esposa del hombre, a quien aquí en Corabastos ya varios le pusieron el apodo de Lázaro. Desde aquí ella lo insultó a él allá. Y yo estaba allá y yo di la vuelta allá por unos puestos y me vine para acá y le dije a ella que era lo que tenía que decirme, pues que me dijera a mí las cosas. Entonces ella me contó a mí las cosas y todo y mi esposo estaba parado allá. La apuñalada que recibió Javier Banegas, que lo mantuvo clínicamente muerto durante 45 minutos, fue al parecer por celos. Yo me fui y le hice el reclamo a él allá. Entonces él se vino para acá y yo me vine detrás de él. Cuando yo llegué aquí detrás de él y le hicimos el reclamo, la mujer se le abalanzó y le metió la apuñalada. Pero mientras que en este sector todavía los vendedores ambulantes están asombrados porque su colega se salvó de la muerte, en la casa también le espera una nueva vida. Bueno, ¿y qué le van a decir a su papá cuando venga otra vez a la casa? ¿Usted qué le va a decir? Yo le voy a decir que muchas festas que tiene que cambiar porque ya es una nueva vida y una nueva familia. A Javier Banegas no solo le preparan un recibimiento en su casa con sus hijos que le escribieron mensajes, sino que también sus amigos y vendedores ya le tienen varias canciones porque consideran que su caso fue un milagro. Mónica, Juan Diego, pues ya aquí algunos consideran que es un milagro y están esperando volver a ver a Javier Banegas aquí vendiendo cachivaches y ropa de segunda. Desde el sector de Corabastos, Julián Ríos, Noticias Caracol. Muchas gracias, Julián. Y eso también ha generado otro tipo de polémicas, milagro o destreza médica. Distintas reacciones se han generado en la comunidad científica de Bogotá por el caso de este hombre. El tema abre el debate sobre el tiempo de reanimación por un paro cardíaco. El doctor Miguel Ramírez, quien atendió al hombre de 39 años que llegó con una mortal puñalada en su corazón, afirma que el hecho de que el paciente haya regresado a la vida después de 45 minutos sin ningún signo vital es como un milagro. Desde el punto de vista médico y científico yo lo puedo explicar como una reacción a la ciencia. Pero también después de 25 minutos de reanimación es muy claro que no hay una explicación que no hemos podido dar. Es algo insólito donde ahí podemos estar hablando de no sé si de milagro o ayuda divina o algo providencial. Sin embargo, otros médicos afirman que aunque la experiencia y los recursos del hospital de Kennedy fueron determinantes para salvar al paciente, en el procedimiento no hubo nada extraordinario. Es un trabajo muy bueno. Llamarlo extraordinario sería un poco pretencioso. Es muy bueno y es el trabajo para lo cual nosotros nos formamos, nos educamos. Así también lo afirmó el doctor Hans García, anestesiólogo cardiovascular e instructor de reanimación del hospital militar, en entrevista con nuestro director Luis Carlos Vélez en el programa Última Edición de Noticias. Realmente es la suma de todas las condiciones a favor de un paciente para tener un desenlace extraordinario como es este. Mientras la polémica científica alrededor de este caso va en aumento, el paciente se recupera en el hospital y según los médicos ya responde a preguntas, reconoce a su familia y hasta recuerda lo sucedido. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 12 de la tarde, 35 minutos, crece la indignación y el asombro por la historia de una mujer que vendía la virginidad de sus hijas. Noticias Caracol dialogó hoy con una de las jóvenes que se atrevió a denunciar a su mamá. La entrevista fue transcrita y leída literalmente ya que la ley de infancia y adolescencia no permite pasar las declaraciones de la menor de edad. Se las mostramos por su relevancia informativa. César Chaparro, ¿qué dijo la joven? Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Lo primero que ella quería hablar y entregar ese testimonio de vida para que las personas, las jóvenes o las menores que están viviendo por esta época, una situación similar a la que ella pasó, denuncian a las autoridades sin ningún temor. Durante la conversación, ella asegura que su madre, desde los 13 años, empezó a presentarle hombres sin ella saber por qué lo hacía. Ya después, cuando se dio cuenta, era que le ofrecía su virginidad. A la menor, la llamaremos Claudia para proteger su identidad. La mayor parte de su vida ha sido una pesadilla, según ella. A sus tres años, una vecina del barrio le dijo a su mamá que le entregara a la niña, pues era testigo de las golpizas diarias de las que era víctima la pequeña. Ella le dijo a mi mamá Margarita que no quería que me pegara más, porque mi mamá Margarita me maltrataba en la calle. Con graves amenazas de muerte a la madre sustituta, Margarita de Jesús Zapata Moreno se llevó a la niña. Empezó a salirme senos y a verme mayor. Ella empezó a ir a molestar, a joder, a amenazar a mi mamá, y yo para evitar que no le hagan nada a mi mamá, preferí irme. Asegura Claudia que desde la llegada a su casa, varios hombres le llevaban chocolatinas a ella y a su mamá. Cuando yo ya tenía los 13 años, ella empezó a molestar, a hablar con el señor, a hacer tratos, a negociar. Una vez yo estaba en una habitación, estaba mi mamá y todo. Yo tenía unos chores y estaba haciendo oficio. El señor llegó, le pasó una plata a mi mamá y todo eso. Y ahí fue cuando mi mamá me dejó sola, me dejó con el señor, y el señor empezó a abusar de mí. Cuenta Claudia que a los 14 años, en uno de esos abusos quedó embarazada. Dice que Margarita Zapata quería obligarla a abortar, sin embargo, ella decidió tener el bebé. Zapata no solo ofrecía a Claudia, también a sus hermanas. Ella le ofrecía a mi hermana de 22, a la de 19 y a mí. Cuando decidió denunciar el caso, sus siete hermanas y sus cuatro hermanos, también víctimas, la amenazaron con vender a su hijo. A pesar de eso, ella denunció. Su madre y el hombre que, según ella, pagó por violarla, fueron detenidos por la policía en Bogotá. Yo le digo a mi mamá que la perdono por todo el daño que me causó, pero yo aún la sigo amando y la sigo queriendo, así ella no lo admita ni lo quiera. Si me escucha, quiero decirle, esto que hice es para un bien. Sé que me está odiando, pero sé que tarde o temprano me va a perdonar. Sobre su hermana de nueve años, también denunció que la mamá la estaba vendiendo, por eso la custodia la asumió el bienestar familiar. Mientras tanto, esta joven ya inició un programa y pide la ayuda de las diferentes fundaciones para poder ayudar a sus hermanos, sacarlos de las drogas, ya que ella asegura que siete de ellos se encuentran en la calle del Bronx, en el centro de la capital del país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Son cada vez más comunes los casos de intolerancia en Transmilenio. En Barranquilla, un ciudadano grabó el momento en que dos mujeres terminan envueltas en una violenta pelea cuando al abordar un bus del sistema de Transmetro ocurre este conflicto. Y en Bogotá, la policía dice que en promedio se registran dos riñas diarias en Transmilenio. Tenemos reportes en vivo desde Barranquilla y también desde Bogotá, pero vamos a comenzar en La Arenosa con Margarita Ariza. ¿Por qué inició la pelea en esta ciudad en Transmetro? Margarita, buenas tardes. Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Lo que cuentan testigos es que una de las mujeres se encontraba en la fila desde hace algunos minutos esperando el bus de Transmetro. Cuando el vehículo llegó, paró un poco más adelante. Las personas que estaban en la fila corren para ingresar al vehículo. Y es cuando aparece la otra mujer e intenta colarse en la fila. Ahí se presenta la discusión que terminó en golpes y en jalada de cabellos. Fue necesaria la intervención de otros usuarios para separarlas y evitar que continuaran haciéndose daño. Agarradas del pelo permanecieron durante varios minutos. Estas dos mujeres que protagonizaron una pelea dentro del portal Yo de Arroyo del Transmetro en el norte de Barranquilla. Según testigos, porque una de ellas se coló en la fila. Las imágenes grabadas con un celular muestran también cuando una tercera mujer entra en acción y lanza un golpe al parecer en defensa de su compañera. Según usuarios del sistema, este tipo de agresiones son constantes. De hecho, ya en varias ocasiones he visto alteraciones de parte y parte, tanto de hombres, mujeres, jaladas de pelo. Por el afán y la falta de cultura, tanto niños como embarazadas también son agredidos, afirma Humberto Suárez, otro usuario. Hay mujeres que van con sus bebés en brazos y las empujan y a ellas no les importa niños ni nada. Ellos con tal de llegar a su casa temprano. Sin embargo, Rubi Rubio, subgerente de comunicaciones de Transmetro, sostiene que este tipo de situaciones no son frecuentes en los portales y estaciones del sistema, pero hace un llamado a la tolerancia. Paciencia, respeto, tolerancia. Ese es el consejo para los ciudadanos de todo el país. En esta pelea no hubo ni ganadoras ni perdedoras, pues las que disputaron un puesto en la fila, según testigos, terminaron de pie en el mismo bus. A la falta de cultura ciudadana atribuyen a las autoridades estas situaciones que se presentan en el sistema de transporte masivo. Por su parte, la comunidad, los usuarios piden presencia de la policía para evitar hechos que lamentar. En la información que registramos a esta hora desde Barranquilla, Margarita Arisa, Noticias Caracol. Margarita, muchas gracias. Y en Bogotá, las riñas entre usuarios de Transmilenio se han vuelto una constante. Según se acuerda, y se recuerda, el homicidio del hincha del Nacional Carlos Medellín ocurrido el pasado 23 de septiembre en la estación Ricaurte. Según la policía, en promedio se presentan dos riñas diarias en el sistema. Juan Carlos Pardo, ¿qué dicen las autoridades sobre esta situación? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. La policía tiene identificados dos puntos claves donde se presenta el mayor número de riñas en el sistema. El sistema Transmilenio. Esto es en el portal de la 170, en el norte de la ciudad, y el portal Américas. Por esta razón, la policía de Transmilenio ha decidido reforzar no solo el pie de fuerza con uniformados en estos sectores, sino también instalar unos puntos de atención inmediata al ciudadano. El tema son las riñas y los robos en Transmilenio. Esto dijo el coronel Palomino, comandante de la policía en Transmilenio. Ha habido varios casos, especialmente en Portal Américas, donde con la elaboración de la fila antes de ingresar al sistema, se ha reducido, insisto, la injuria por vía de hecho, las agresiones mutuas y las lesiones personales. Muchos de estos casos, según el propio coronel Palomino, se presentan entre parejas que se buscan mutuamente y se esperan precisamente en cada uno de los vagones para tomar represalias sobre alguno de los hechos antes sucedidos. El coronel Palomino explica que ahora va a haber dos puntos de atención. El primero en el Portal 170 y el segundo en el Portal Américas, para darle solución inmediata a los ciudadanos que sean producto de un atraco, de un asalto o también motivo de una riña. Información desde el centro de Bogotá, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Seguimos registrando casos de conductores irresponsables al volante. En Cali, un hombre que según las autoridades manejaba bajo efectos del alcohol, fue a parar contra un poste y luego arremetió contra un periodista de noticias Caracol, pero eso no fue todo. Vamos a hablar de ese tema con Carlos Gutiérrez. ¿Cómo le fue Carlos con el borracho? Y finalmente, ¿cómo termina la historia? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues la situación, hubo que darle el manejo correspondiente para evitar agrandar este caso. El hombre borracho, que tenía nivel 3 de embriaguez, agredió contra el equipo periodístico de Noticias Caracol cuando estábamos registrando precisamente este incidente. Las autoridades dicen que este hombre podría quedarle suspendida la licencia de conducción de 5 a 10 años. Además, deberá enfrentar una denuncia penal por agresión a los periodistas. Así reaccionó el conductor de este vehículo que transitaba por la avenida Tercera Norte de Cali cuando estrelló su carro contra un poste de energía instalado en un cruce vial del sector. No, viejo, 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 no lo grabé, no lo grabé. El hombre, Ricardo Chávez Vergara, que manejaba según las autoridades en estado de embriaguez, agredió a un equipo periodístico de Noticias Caracol y a otros medios que se encontraban registrando el hecho. Según las autoridades, el conductor tenía grado 3 de alcoholemia. Le realiza la prueba de embriaguez, finalmente le sale positiva. Se ha provocado, además de lo del tema del accidente, a la suspensión de la licencia de conducción, una multa superior a los 800 mil pesos y la inmovilización del vehículo. Después del incidente, el conductor borracho emprendió la huida del sitio a bordo de un taxi. En lo que va corrido del año, según cifras de la Secretaría de Tránsito de Cali, mil conductores han sido sancionados por conducir embriagados. Falta conciencia, falta que la gente entienda la verdadera responsabilidad que adquiere cuando maneja un vehículo y cuando toma licor, pues las implicaciones que tiene, que muchas veces nos puede cobrar la propia vida. En el 10% de los casos, los infractores, según las autoridades, agreden hasta los agentes viales. De acuerdo también con el reporte de los guardas de tránsito, este hombre que manejaba este vehículo en estado de embriaguez y que iba conduciendo el mismo por la avenida Tercera Norte, ya había colisionado con otros automotores, hasta que chocó con este poste de energía. En este choque, otra persona, el pasajero de este vehículo, resultó levemente lesionada. En el norte de Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. La policía capturó al llamado Mariachi de las FARC. El hombre señalado de decenas de homicidios cayó en medio de un operativo por el asalto a una farmacia de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Jennifer Montoya, ¿qué más detalles hay de la captura de este hombre? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues lo primero que hay que decir es que esto se trata de una recaptura, pues este hombre ya había sido puesto a disposición de las autoridades meses atrás, pero como tantos otros casos en nuestro país, tuvo vencimiento de términos y el hombre quedó en libertad sin ninguna condena. Infortunadamente, este hombre sale a las calles nuevamente a delinquir. Y como ustedes lo van a ver a continuación, es pillado en flagrancia por las autoridades mientras atraca a una droguería en el sur de la capital del país. En este video quedaron registrados uno a uno los pasos que siguió Carlos Alberto Valencia, alias el mariachi de las FARC, y sus secuaces para intentar atracar esta farmacia ubicada en el barrio Villa del Río, en la localidad de Bosa, en Bogotá. Inicialmente llegan estas dos personas identificadas como Gina Paola Martínez y John Alexander Diosa. Supuestamente querían comprar una inyección para planificar. En un momento la mujer se percata de que hay una cámara de seguridad y decide moverse del lugar. Segundos después llegan alias el mariachi y un tercer hombre. En este otro ángulo se observa como los delincuentes intimidan con un arma de fuego al dueño de la farmacia y lo llevan al interior del lugar. Rápidamente alias el mariachi se va en busca de la caja registradora y empieza a sacar el dinero. Sin embargo, a escasos minutos de iniciado el atraco llegan los patrulleros Julio Gerena y John Jairo Caro que logran reducir a tres de los cuatro delincuentes. Según la policía, la cuarta persona se enfrentó a tiros con ellos en el techo del lugar aunque alias el mariachi señalado de cometer decenas de homicidios ya había sido capturado hacía dos años, fue dejado en libertad. Parece por vencimiento de términos, lo dejaron en libertad, no duró ni siquiera dos años en la cárcel. El comandante de la estación de la policía de Bosa incluso habló de lo que expresó este sujeto cuando fue capturado. Le manifiesta a la patrulla en el momento de su captura que si salió por unos homicidios que por qué no va a salir por un hurto. La mujer, quien también había quedado libre a pesar de haber sido capturada por porte ilegal de armas ya fue enviada a la cárcel del Buen Pastor. Pues lo que pide la policía es que las autoridades competentes hagan su trabajo oportunamente para evitar que este sujeto vuelva a quedar en libertad. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. En Cartagena, una cámara de seguridad grabó el robo que cometió un hombre en un establecimiento comercial. Vamos a ir en vivo con Ronald Avellaneda. ¿Ya identificaron, Ronald, a este presunto delincuente? Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Juan, y televidentes. Ya está referenciado, individualizado, identificado, no solamente por las personas que son testigos de este robo que lo conocieron, porque esto se da en un área comercial importante de la ciudad. Estamos hablando del mercado público de basurto. Allí él se ganaba la vida como cotero. Y por eso lo más extraño es que a los afectados, según ellos, les traicionó la confianza que le habían brindado porque le había hecho diligencia días antes del robo. Ahí se aprecia cuando ingresa al local comercial que distribuye plásticos en esta zona de la ciudad. Lo hace por la azotea, desciende de un segundo piso, pero no se percata, a pesar que intenta con guantes cubrir sus huellas dactilares de la gran presencia de cámaras de videos que a pesar de que ya estaba el local cerrado y con las luces apagadas, logran captarlo y dejar en evidencia su rostro. La policía, a quien ya le referenciamos las imágenes, asegura que está tras la pista de este hombre a quien ya le han entregado varias informaciones de dónde estaría ubicado, escondiéndose porque desde que cometió el robo se perdió del lugar. La visión nocturna del sistema de cámaras de seguridad del local comercial capta desde varios ángulos al ladrón descendiendo por la escalera. Más adelante, con linterna y guantes recorriendo todo el lugar. Imagina, eran como 35 millones de pesos. Salimos a las 6 y 30 de la tarde y a las 7 y 11 ya el tipo estaba aquí metido. Esta otra cámara lograba sacando el dinero de un gabinete. Su ambición lo lleva a desprender la caja registradora luego de intentar abrirla. ¿Cómo hace posible que teniendo una brigada, supuestamente que ellos trabajan 24 horas y se nos metan en 30 minutos? El hombre sube por la escalera, como se aprecia en el video, con la caja registradora en una de sus manos y luego desaparece. Su rostro siempre fue visible para la cámara. Se ve efectivamente que conoce muy bien el sitio donde ingresó y con eso iniciamos inmediatamente esa investigación judicial y con ya la evidencia práctica de la imagen del individuo entramos a hacer la individualización y posteriormente e inmediata oficialización. El presunto ladrón, según comerciantes de la zona, se dedicaba a realizar transporte de carga en el mercado de basurto. Sin embargo, desde el día del robo no lo han vuelto a ver. Hay que decir que se estudia si otra persona que esperó en el segundo piso de este hombre y tomó la caja registradora estaría involucrada en este hecho. Por eso se investigan y se toman declaraciones de otras personas que residen allí cerca de este local comercial. La familia trata de reponerse de este duro golpe a sus finanzas. Por el momento hay que decir que es toda la información de Cartagena, Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Ronald, muchas gracias por toda la información. Y a propósito de ladrones, en Planeta Rica, Córdoba, la policía desmanteló una banda que se dedicaba a robar cajeros electrónicos. En un video quedó registrado cómo actuaban los delincuentes que fueron arrestados cuando huían con 124 millones de pesos. La cámara ubicada arriba del cajero automático muestra cuando un hombre ingresa e inicia trabajos para robar el cajero. Otra cámara, en la parte baja del cajero, es tapada por el sujeto que usa una gorra y se cubre la cara con un pañuelo para no ser identificado. Según la policía, el primer hombre que llega al cajero dejó todo listo para que, horas después, el delincuente acompañado de dos más cometan el robo. En pocos minutos desarman el cajero, como muestra este video, y sacan 124 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, en la huida, fueron interceptados por la policía que ya les hacía seguimiento. Se capturan tres sujetos en Planeta Rica que habían hurtado el cajero y se recupera el dinero, un total de 124 millones de pesos. Los tres detenidos fueron llevados ante un juez que los envió a la cárcel de Montería acusados de hurto y porte ilegal de armas. La policía indica que la banda había actuado en otras ciudades del país. Esta banda, procedente de Barranquilla, se dedicaba a cometer este ilícito. Ahora las autoridades investigan si fueron los mismos que robaron cajeros automáticos en Cartagena y Montelíbano, Córdoba, en el último mes. Hay polémica en un barrio del oriente de Cali donde una comunidad decidió cerrar sus calles con rejas para protegerse de los violentos, pero ahora tendrán que retirarlas ante la queja de un vecino. Desde hace tres años, las rutinas de los habitantes del sector de Belén en la ladera de Cali cambiaron. Por su propia seguridad, ellos mismos tomaron la iniciativa de encerrar varios callejones. Porque hace tres años, o tal vez un poquito más, nosotros no podíamos salir. ¿Por qué? Porque sencillamente, en cualquier momento, a cualquier hora de la tarde, mañana, mediodía, lo que fuera, eran las balasteras más impresionantes que se veían. Incluso aseguran que los robos disminuyeron. Pero ahora, Planeación Municipal les ordenó retirar los cerramientos por considerarlos ilegales. La policía no nos puede salvaguardar la vida a nosotros, no nos puede poner un policía 24 horas en los cinco callejones, entonces nosotros hicimos esto como prevención. El secretario de gobierno de Cali, Carlos José Holguín, dijo que en el sector se han aumentado los cuadrantes y están instalando cámaras de seguridad. No podemos que por determinadas situaciones de inseguridad, la comunidad cierre vías que son públicas. Esto se origina por una queja de la misma comunidad. El funcionario sugirió que a instancias de planeación, se llegue a acuerdos entre los mismos vecinos para no entorpecer el paso a otros habitantes. Raúl Cuero, considerado uno de los investigadores más renombrados de Colombia, está hoy en medio de la polémica. El diario El Espectador publicó hoy en su portado un llamativo titular que dice En Cueros. Lo hizo para referirse a la investigación de un profesor que se dio a la tarea de rastrear las patentes y publicaciones de cuero y encontró que no todo lo que habla en sus conferencias y publica en su página web es de la magnitud que se ha dicho. Vamos en vivo con Jenny Navarro. ¿Cómo es la historia y qué dice el investigador Rodrigo Bernal, Jenny? Buenas tardes y gracias. Hay que decir primero que Raúl Cuero, si es un científico colombiano, así lo reconoce el propio Rodrigo Bernal, el investigador de la Universidad Nacional, no cuestiona las investigaciones, cuestiona que diga que tiene 13 patentes y solamente tenga dos, de acuerdo con la investigación de Rodrigo Bernal, y dice que los medios lo han endiosado. Y ese endiosamiento lo llevó precisamente a investigar si realmente la publicación es cuántas tiene, si son 90, como dice, digamos, el señor Cuero, el investigador colombiano, o si son 13 o dos las patentes que dice tener registradas en los Estados Unidos. Para el investigador de la Universidad Nacional, Rodrigo Bernal, el país ha endiosado a Raúl Cuero. Por eso se dedicó a investigar si es cierto que el científico ha patentado un alto número de estos hallazgos investigativos en los Estados Unidos. Que tenía 13 patentes concedidas. Realmente tiene solo dos patentes concedidas en los Estados Unidos, que es donde él trabaja. Si las tiene en otros países, sería bueno que nos lo aclarara. Y las otras patentes no aparecen por ninguna parte. Desde los Estados Unidos, Raúl Cuero, en entrevista con Blu Radio, habló sobre sus patentes. Yo tengo los números de esas patentes que los puedo compartir con cualquiera en cualquier momento. Tengo todos esos números. Y esas patentes son de gran importancia porque tienen que ver con determinación de Alzheimer, determinación con control de diabetes. El investigador Bernal también rasteó las publicaciones que Cuero dice haber escrito. La lista de todas sus publicaciones es un maremágnum de cosas mezcladas, de todo tipo. Cuando usted la limpia y la deja en orden, se da cuenta que solo hay 24 artículos científicos y 11 capítulos de libros. Es decir, 35 publicaciones de un científico que dice que tiene 90. Él mismo, su página la construye para endiosarse a sí mismo. Rorigo Bernal afirma que no cuestiona las investigaciones realizadas por el científico Cuero, pero critica que haya inflado la información para endiosarse. Y precisamente tengo aquí en las manos este comunicado que nos envía la oficina de prensa oficial del doctor Raúl Cuero, científico e investigador, dice, comillas, mal hiciera yo en afirmar que trabajo en la NASA. Ha sido un error de interpretación por parte de los medios de comunicación que así me han presentado. Y agrega que aquí está el listado de las invenciones y sus diferentes estatus. Que en el 2007 recibió por parte de la NASA el Tech Brief Award, que es un premio científico. Nos despedimos desde aquí, pero seguimos muy pendientes de esta información y de esta polémica que tiene que ver con el mundo científico colombiano. Janina Barro. En Medellín ya son ocho los cuerpos hallados por los organismos de socorro entre los escombros del edificio Space. Vamos en vivo con Diana Pérez. Ya se identificaron, Diana, las últimas víctimas que han encontrado. Buenas tardes. Hola, Juan, muy buenas tardes. Así es, a las cinco y treinta de la mañana rescataron el cuerpo de Jaime Botero Botero, un soldador de cuarenta y siete años. Luego a las siete y treinta de la mañana el cuerpo de Uweimar Contreras, un vigilante de treinta y ocho años. Ya son ocho las víctimas que perecieron aquí en la tragedia del Space y que fueron encontradas. Todavía continúan tres cuerpos debajo de los escombros. ¿Quiénes son ellos? Albeiro Alcaraz, de treinta y ocho años, Diego Hernández, de treinta y ocho años y Luis Marín, de cuarenta y siete años. Hace pocos minutos llegó el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, a este punto donde estamos la prensa y nos aseguró que cada vez es más difícil las labores de rescate debido a todo lo que están haciendo, los operativos que están haciendo y la socavación que están haciendo de los túneles. Eso hace más inestable el terreno, lo que genera un riesgo también para los socorristas. Faltan tres cuerpos, aseguran que va a ser complicado rescatarlos, pero van a continuar las 24 horas día y noche para poder encontrarlos. Igualmente nos aseguraron que han invertido aproximadamente mil millones de pesos para todos estos operativos que se están haciendo desde que comenzó la tragedia el pasado 12 de octubre y el gobierno nacional aprobó 300 millones de pesos más. Como ven, ya son 1.300 millones de pesos que se ha invertido en todo este proceso que hemos llevado minuto a minuto y mostrado a ustedes en Noticias Caracol. Trajeron cuatro psicólogos más para ayudar a las familias que están en un momento bastante delicado. En la información que tenemos desde el sur de Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, muchas gracias. Y ahora vamos a Barranquilla, donde hay alarma en un conjunto residencial en el noroccidente de la ciudad por el mal estado de la edificación. Argemiro Pión, ¿cómo es la historia? Mónica, buena tarde. Pues se trata del conjunto residencial Colina Campestre, segunda etapa. Aquí sus habitantes dicen que esta edificación está a punto de colapsar y pues es lo que se puede observar. Nosotros nos encontramos en estos momentos en el cuarto piso y podemos ver las enormes grietas que ya se presentan en las escaleras que están desprendiéndose del edificio. Igualmente se encuentran todos los muros de los apartamentos, como podemos observar, esta enorme grieta que se ha abierto aquí y pues que fácilmente van cayendo a pedazos. Sus habitantes dicen que ya no duermen tranquilos, por eso están solicitando la intervención de las autoridades. Con grietas por todos lados se encuentran los edificios del conjunto residencial Colina Campestre 2 en el noroccidente de Barranquilla. Presentamos, yo creo que las mismas características que presentó la torre destruida en Medellín. El problema más grave se divisa a simple vista en las separaciones de más de 30 centímetros entre bloque y bloque. Las escaleras también tienen grandes grietas, como si se estuvieran desprendiendo del edificio. Gloria Urueta, una de las habitantes, dice que ya no duermen tranquilos. Yo me acuesto y yo siento movimiento. Ahí se siente como si se moviera, se moviera la tierra. Gran parte de las estructuras de uno de los bloques está tan llena de grietas que ya muchos habitantes dicen que cuando caminan caen pedazos de paredes. El apartamento de Gabriel Arisa ya comenzó a presentar fallas en el piso. Mi piso hace como alrededor de mes y medio explotó. Eso fue tremendo. Y el piso se infla. Lo más grave es que la firma que construyó el conjunto fue liquidada y ahora no tienen quien le responda. Las autoridades de prevención de desastres del distrito realizan un recorrido desde tempranas horas por la zona para adoptar medidas. Son más de 200 personas afectadas en el conjunto Colina Campestre 2. La alcaldía de Barranquilla está ofreciendo en estos momentos subsidios de arrendamiento inmediatamente a todas las personas que se sientan vulnerables, que se sienten que sus viviendas están en riesgo. Esto pues para que evacúen preventivamente los edificios y así evitar cualquier emergencia mientras le solucionan definitivamente ya el problema de vivienda. Cristina Cabarcas es una de las habitantes de aquí de Colina Campestre 2. Cristina, ¿ustedes están conformes con la solución que les están ofreciendo? Bueno, la verdad es que ellos no se han pronunciado directamente ante nosotros. No han venido aquí, no han hecho presencia, no conocen nuestro caso. En la mayoría de las veces piensan que somos otro territorio que es Campo Alegre. A nosotros no nos han reubicado y no nos han pagado arriendo. Nosotros estamos propendiendo por nuestra vida y queremos salir de aquí porque no queremos que pase un desastre. Bueno, lo que han dicho las autoridades de prevención y atención de desastres es que en las próximas horas visitarán también este edificio aquí en el barrio Las Estrellas, en el noroccidente de Barranquilla. En la capital del Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Una a tres minutos de la tarde, habitantes de un sector en el norte de Bogotá ven como una gran amenaza el cruce de la avenida Boyacá entre las calles 138 y 153. Aseguran que es una vía que representa un peligro para la comunidad y allí se encuentra Catalina Gómez para ampliarnos la información. ¿Cuál es la problemática, Catalina? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. La problemática que hemos evidenciado en las últimas horas es que aquí las personas que viven en esta zona, como usted lo decía, comprendida, entre la calle 138 y la 153 con la avenida Boyacá, exponen sus vidas, se arriesgan para poder pasar esta avenida, que tiene cinco carriles en cada uno de sus sentidos. Es bastante amplia, bastante transitada y por eso ellos están pidiendo a las autoridades un paso peatonal seguro en estos más de 1.300 metros donde no cuentan sino con dos semáforos. Así arriesgan la vida diariamente cientos de personas que cruzan la avenida Boyacá entre las calles 138 y 153. Y es que en la zona no existe un paso peatonal. Muy difícil. Nosotros estamos pasando a diario con un riesgo tenaz porque no hay un semáforo, no hay un peatonal. Arriba deberían hacer un puente o algo así, porque aquí no sé si de pronto se facilitaría un puente, mire esto para pasar uno allá de esos conjuntos. Un puente para pasar de un lado al otro. Son 12 conjuntos residenciales, más de 5.000 apartamentos y cerca de 15.000 personas las que esperan una solución. Por eso hicimos un recorrido, 1.300 metros de vía en los que la peor parte la llevan los peatones. Poner reductores de velocidad, ojos de gato, sinalizando semáforos intermitentes, cebras que permitan a la gente tener confianza en el paso. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, la solución está asociada a la construcción de la troncal de la avenida Boyacá, la cual se encuentra en etapa de factibilidad y saldrá a diseño en el primer semestre del 2014. La Secretaría de Movilidad también asegura que está estudiando una solución técnicamente viable para esta zona. Los habitantes solo piden que no sea a muy largo plazo para evitar una tragedia. La Corte Constitucional tumbó la reforma al fuero militar que buscaba darle mayores garantías a los uniformados en casos de investigaciones derivadas por actos del servicio. En vivo vamos con Rocío Franco para que nos cuente cuáles fueron los motivos de la Corte para dejar sin piso esta iniciativa. Rocío. Muy buenas tardes. Pues la Corte Constitucional lo que considera es que aquí hubo simultaneidad. ¿Qué es eso? Que unos congresistas estaban citados en una parte y al mismo tiempo en otro y no se dio el debido debate a esta reforma de fuero penal militar que amplía algunas garantías para estos miembros de la fuerza pública en algunas investigaciones relacionadas con actos del servicio. En esta nota les vamos a contar por qué se cae este fuero penal militar. Por vicios de trámite en el Congreso la Corte Constitucional tumbó la reforma que modifica el fuero penal militar ya que según el alto tribunal los congresistas fueron citados simultáneamente. En las actas conocidas por Noticias Caracol en la Comisión Primera de la Cámara se ve que el debate terminó a las 4 y 10 de la tarde mientras que en la plenaria se abrió el registro a las 3 y 32 y se inició a las 4 y 11. Aquí la simultaneidad fue de 39 minutos lo que para 5 de los 9 magistrados es contrario a la ley. Constató la corporación que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sesionó hoy regularmente durante el quinto debate del proceso de formación del acto legislativo 2 de 2012 afectando de manera grave principios sustanciales del procedimiento de enmienda constitucional. La Corte señaló que son muchos los derechos violados cuando los congresistas no realizan los debates con base en el reglamento. Y en general de la calidad del debate parlamentario principio democrático. Los magistrados que estaban a favor del fuero sostienen que no hubo simultaneidad pues en la plenaria lo que hubo fue una citación pero no hubo sesión como tal. Por su parte el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón dijo que el gobierno respeta el fallo de la Corte Constitucional y señaló que se tramitó cumpliendo todos los requisitos. Este es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas y sin duda tiene efectos a la seguridad de los colombianos. Con el fallo de la Corte se cayó la creación de un Tribunal de Garantías para Militares y el hecho de usar toda la fuerza militar contra las bandas criminales. Para que ustedes entiendan un poco qué es esto del fuero penal militar cuál fue el papel de la Corte Constitucional pues nos hemos valido de los Pinto para que usted entienda didácticamente qué fue lo que sucedió en este caso. Noticias Caracón se lo pinta con los Pinto. El gobierno creó una norma para ampliar la garantía de investigación y juzgamiento de militares por una jurisdicción especial. Esta ley se llamó la reforma al fuero penal militar que llegó al Congreso para ser aprobada en ocho debates. Uno de estos debates se realizó simultáneamente en dos lugares en la Comisión Primera y otro en la Plenaria. Lo que es contrario a la ley pues los congresistas no podrían estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ser una reforma a la Carta Política este caso llegó a la Corte Constitucional que analiza los vicios de trámite y el contenido de la norma. ¿Se acuerdan que dijimos que los debates fueron simultáneos? Pues cinco de los nueve magistrados consideraron que esto es ilegal y la ley se cayó del todo porque los vicios son insubsanables y hasta ahí el trabajo de la Corte. El gobierno quedó sin la reforma pero la puede volver a presentar al Congreso tal y como está pues su contenido no fue cuestionado y así vuelve a la Corte Constitucional. Allí se revisará el trámite en el Congreso y además puede llegar a estudiar si la tumba porque sustituye la Constitución. Aquí el problema fue de 39 minutos más o menos en los que estuvieron citados simultáneamente los congresistas. Esto se ha presentado a muchas polémicas y ha tenido algún tipo de trascendencia. En esta nota de Marcela Ulloa le presentamos cuáles son. Tal como había quedado redactado el fuero militar creaba todo un aparato judicial para asumir las investigaciones por actos del servicio. Genera una situación privilegiada que podría desembocar en la impunidad para miembros de la fuerza pública. Según los demandantes también se abría el camino para desconocer el derecho internacional humanitario. Crea una categoría especial que es el blanco legítimo que quiere decir que cualquier miembro de la fuerza pública en determinadas circunstancias por sólo presumir que una persona está incurriendo en determinadas conductas puede eventualmente hacerlo objeto de cualquier clase de tratamiento. El otro argumento de los demandantes es que se quiso reemplazar la constitución con esta reforma. Ya que se está dando competencia para delitos que la misma constitución en su naturaleza no tenía. Para la Asociación de Militares en Retiro a CORE este fallo de la Corte Constitucional acaba con la moral de las Fuerzas Militares. En este momento hay 15 mil hombres fuera de combate por decisiones judiciales. De esos 15 mil aproximadamente los 3 mil están tras las rejas. Este grupo que allí se encuentra es una muestra de lo que realmente está aconteciendo y lo que ven quienes están en este momento en filas. El procurador por su parte criticó la decisión del alto tribunal. La subversión tiene unas garantías que están consignadas en el marco jurídico para la paz que se llama justicia transicional y los militares quedan sin las garantías del derecho internacional humanitario. El próximo martes el Ministerio de Defensa presentará un nuevo proyecto que reemplazará la reforma al fuero militar que se quedó sin piso e incluirá una defensa técnica para los uniformados. Esta reforma pues parece que ya el gobierno ya está preparando todo su texto pero igual tendrá que surtir todos los trámites desde cero desde el Congreso de la República y deberá volver a la Corte Constitucional. Desde el Norte de Bogotá Rocío Franco Noticias Caracol. ¿Qué opina de que la Corte Constitucional haya tumbado el fuero penal militar? Cuéntenos en arroba noticias caracol.